Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto es volver mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días haciendo un reto de disciplina, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación. Aquí me vas a ver durante mil días haciendo una transmisión sin fallar un solo día. Saludos a toda la gente que ya está conectando, déjame un comentario aquí para saber de dónde nos estás viendo. Y mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama Mentoría Moderna, Mentoría Moderna. Y este libro es de Randy, no recuerdo el apellido, la verdad, Emelo, Randy Emelo es el autor de este libro. Y habla al respecto de cómo encontrar mentores, cómo aprender rápidamente en estos tiempos modernos. ¿Te gustaría aprender a precisamente encontrar mentores y aprender efectivamente en estos tiempos modernos? Pues bueno, realmente seamos honestos, el aprendizaje es todo, ¿sí? El conocimiento es todo hoy en día. Si no adquieres conocimiento, no puedes hacer absolutamente nada. Antes podías utilizar la fuerza. Digamos, podías sembrar plantas, podías sembrar comida, podías arar el campo, cosas por el estilo, si querías vivir, si querías vivir bien. Hoy en día, eso es realmente imposible. El camino para vivir de una manera sana, de una manera correcta, obtener buenos ingresos, es mediante actividades que conlleven el conocimiento. Así que asegúrate, de hecho ayer estaba viendo un video que me encantó, el cual hablaba de las dos diosas, la diosa del dinero y la diosa del conocimiento. Dice que la diosa del dinero es una diosa muy orgullosa, es una diosa que corre por todos lados, que huye de todos, que le gusta que la persigan, ¿no? Entonces la diosa del dinero va por todos lados, no le hace caso a nadie, le gusta tener muchos que la persigan y todo el mundo está ahí detrás de la diosa del dinero persiguiéndola, persiguiéndola y persiguiéndola. Pues bueno, por otro lado está la diosa del conocimiento. Esta diosa, pues de ella no es orgullosa, ella es muy humilde, ella está dispuesta a atender a todas las personas, a servir a todas las personas que se acerquen a ella. Y resulta que si tú vas con la diosa del conocimiento, te acercas a ella, te empieza a atender con toda la amabilidad del mundo y la diosa del dinero, como es orgullosa, se queda viendo eso y piensa, ¿cómo es posible que éste no me esté persiguiendo a mí? ¿Cómo es posible que éste esté viendo a la diosa del conocimiento y que no me esté persiguiendo a mí? Eso piensa la diosa del dinero y entonces empieza ahora a perseguirte a ti. La diosa del dinero empieza a perseguirte a ti, deja de perseguir, deja de, deja de perseguir entonces a la diosa del dinero y empieza a perseguir a la diosa del conocimiento. Porque cuando tú persigas a la diosa del conocimiento, automáticamente la diosa del dinero te va a empezar a perseguir a ti también. ¿Eso qué significa? Que hoy en día el conocimiento es la cuestión más importante. Sin embargo, acuérdate que hay que tener un conocimiento selectivo. Hoy en día, más que nunca, es importantísimo el conocimiento selectivo. ¿A qué me refiero con conocimiento selectivo? Bien sencillo, señores. Conocimiento selectivo quiere decir aprender exclusivamente lo que es necesario aprender. No se trata de aprender de todo, se trata de aprender solamente lo que es necesario aprender. ¿Por qué esto es así? Bien sencillo, hoy en día hay tanta información, mucha información es real, mucha información es falsa, mucha información es buena, mucha información es malísima. Muchas personas saben de lo que hablan, muchas no saben de lo que hablan. Así que es fundamental tener conocimiento selectivo, saber qué leer, saber qué aprender, saber exactamente eso. No se trata de aprender de todo. Por ejemplo, aquí en el Club de la Mente, yo te voy a ser bien honesto, los libros que yo leo aquí en el Club de la Mente son libros que yo necesito en ese momento. Libros que yo quiero aprender sobre ellos. No leo cualquier libro al azar, el que me pongan enfrente, el que me pase un amigo, el que me encuentre por ahí tirado. No, los libros que yo leo son cosas que me interesa aprender. Hoy, por ejemplo, mentoría moderna, ¿por qué? Porque quería hablar sobre el conocimiento, sobre esta diosa del dinero y la diosa del conocimiento, que ya te lo pidaste en la historia, ¿no? La diosa del dinero es la que todo el mundo quiere perseguir, pero porque es orgullosa y no se deja atrapar, pero la diosa del conocimiento es humilde y cuando tú te acercas a ella, la diosa del dinero te empieza a perseguir a ti. Entonces quería contar esa historia, por eso leí este libro, pero te puedo ser honesto, yo siempre aprendo exclusivamente esos conocimientos que necesito aprender. Eso se llama conocimiento selectivo. Y hoy en día en la mentoría moderna y el aprendizaje moderno es importante saber de quién estás aprendiendo, ¿sí? De quién estás aprendiendo. Es importante saber qué estás aprendiendo. Es importante, hazte las cuatro preguntas básicas, ¿no? Las cuatro preguntas de los genios. ¿Sabes cuáles son estas? Las cuatro preguntas de los genios. ¿De quién? Es decir, ¿cuál es tu fuente de conocimiento? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cuál es la información que estás recibiendo? ¿Por qué la estás aprendiendo? Esta es la pregunta del genio número uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué funciona así esto? ¿Sí? ¿Por qué las cosas son de esta manera? ¿Por qué no pueden ser diferentes? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué vivo así? La pregunta número uno de los genios, la verdad. Pregúntate entonces, ¿por qué estás aprendiendo? Para tener un aprendizaje selectivo. Pregúntate de quién lo estás aprendiendo, la fuente adecuada. Pregúntate qué es lo que estás aprendiendo, si es lo correcto o no. Y, por último, pregúntate cómo lo estás aprendiendo. Que este es el segundo elemento de los genios. Lo que diferencia a un genio de una persona regular es la manera en la que hace las cosas. Anota eso si quieres realmente avanzar en tu vida en todos los aspectos. No nada más en el aprendizaje, sino en los negocios, en las relaciones interpersonales, en muchas cosas. En todo, en todo, en todo, en todo lo que quieras. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Porque lo que diferencia a una persona normal de un genio es la manera en la que hace las cosas. Una persona normal hace las cosas de manera improductiva, de manera ineficiente. Y una persona muy sobresaliente hace las cosas de una manera más productiva y más eficiente. Así que, esos son algunos consejos de este libro de Randy M. Lowe, Mentoría Moderna. Aprende de quién, aprende qué, aprende por qué y aprende cómo. Muy importante, ya lo he mencionado muchísimas veces. La realidad es que el mentor tiene que ser alguien que haga lo que dice. Sí, que haga lo que dice. Es decir, que lo que haga y lo que dice sea exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si alguien te enseña a hacer ventas, tiene que dedicarse a hacer ventas. Si alguien te enseña a correr rápido, tiene que dedicarse a correr rápido. Si alguien te enseña a manejar tus emociones, tiene que ser alguien que sepa manejar las emociones. Si alguien te enseña a escribir en computadora, tiene que ser alguien que se dedique a escribir en computadora. Sí, así es. De hecho, recuerdo un amigo, un amigo colombiano, que es fascinante en una de sus conferencias. Menciona la diferencia entre coach, entrenador y mentor. Algo así. Coach, entrenador y mentor. Y dice, coach y entrenador son personas. Por ejemplo, un entrenador es alguien que ha estudiado las cosas desde el ámbito técnico. ¿Sí? Ha estudiado las cosas desde el ámbito técnico y te enseña. Un entrenador, por ejemplo, no tiene que haber jugado fútbol para entrenarte, para jugar fútbol, porque estudió las cosas desde el ámbito técnico. Obviamente, un mentor, por ejemplo, es alguien que está haciendo o ya hizo las actividades que te está enseñando. Y por eso tiene una experiencia en ese ámbito. Es diferente, entonces, un entrenador y un mentor. Pero, dependiendo de lo que tú quieras lograr, así es la persona que debes escoger. Pero regularmente es mucho mejor, sobre todo en los negocios, escoger a un mentor. Una persona que ya esté haciendo lo que tú quieres hacer. Que ya haya logrado conseguir lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, mis mentores, de hecho, todos son empresarios. Todos ya tienen millones de dólares en ventas, en negocios. Han creado empresas multimillonarias. Han tenido éxitos financieros tremendos. Han perdido dinero también. Y hoy en día se encuentran en una excelente posición financiera. Esos son los mentores que tengo hoy en día. Porque son personas que ya han hecho las cosas. Así que si quieres tener un buen mentor, necesitas seguir a alguien que ya haya hecho lo que tú estás haciendo. Señoras y señores, pequeños consejos realmente hoy de Randy Emelo al respecto de mentoría moderna. Cómo encontrar un buen mentor y cómo asegurarte que tengas grandes resultados con ello. Consejos sencillos, consejos importantes para lograr tremendos resultados. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Mi reto es por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos tus sueños. Comparte la transmisión. Un abrazo. Déjame tus comentarios. Hasta mañana.